Nimos Nimos, probando, probando. Estoy acercándome a la zona de corrupción. Por favor, órdenes. Se escucho fuerte y claro, te voy a conectar con a Capitán Mossas que te dirigirá a un portal que se encuentra fuera de la zona corrupta. No te preocupes, adelante tú y hasta un portal. Puedas acceder a la base antigua y abandonada de los Atlantic Wars. Ten cuidado, no se ha visitado este lugar en varios meses. Ten de cuidado, gracias. Entrando a Atlantis Entrando a Atlantis Veo un domo grande Muy grande Ok, esto fue abandonado hace varios meses Ok Hacia adelante ten cuidado, hay dos trampas de fuego Las pasé Ok, al pasaras encontrarás Una construcción hecha de madera Con techo blanco ¿La ves? Ya, la veo, la veo Ok, entra, ten cuidado, hay una bestia Y acostada ¿Tengo que ponerme en modo ofensivo? No, tranquilo, es dócil hasta que se le ataca Ok Continúa otra vez la puerta de en medio que está cerca de uno de los cofres Llegarás a la cocina Puedes encontrar mucha comida por todos lados Trata de encontrar algo que te llene Esto se ve bueno Chingada madre Tenemos muchos chiles Así veo Necesito una comida completa Ok, revisa si hay ingredientes y puedes cocinar algo No Me llevaré unas bananas Ok, consúmelos, consúmelos Es importante que estés muy bien de salud para esto que vas a tomar Hay una armadura, tómala Parece que una de ellas pertenecía a Nimus, otra a Christy y otra a Osas Escoge correctamente Muy bien Buena elección Estoy listo Está bien Vamos, dirígite al portal de nuevo Está anocheciendo Es más peligroso de noche, ten cuidado Tendré cuidado Está bien Muy bien Aquí me despido Te paso al Capitán Osas Vamos Capitán Osas Aquí Osas Sí, sí, sí La escucho fuerte y claro Ok, ok Ok, saludos, Shinko Nos dirigiremos al fondo del túnel Cuando seas ahí me notifica Muy bien Voy lo más rápido que pueda Algunos dicen que este túnel es infinito Pero el túnel lee las intenciones de tu corazón Si son malvadas nunca terminará Sin embargo si son puras El túnel tendrá final Mi intención es fuerte Necesito este mundo para prosperar con mi Amada Quieto, 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 quieto Irás detrás del portal No lo tomarás Irás detrás de él Detrás, muy bien Voy a saltar Lo tengo Ok, quieto, quieto Mira hacia el portal Ok, ahora a la derecha Verás una pequeña bajada Ah, ok Tómala No, queda 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 Recto No Quieto, quédense quieto Pinche nadie Ahí Por ahí Por ahí No, esa bajada Eso no te va a ningún lado Ok Ok Aquí Aquí Sube completamente Sí, sube Tiene que ir a la par del portal A la derecha Justo a la derecha del portal Ok Por ahí Ok 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 No, no, no Ahí no Ahí no Ve pegado a las paredes de Prismarina del portal Ok Ahí encontrarás la entrada al siguiente portal Ahí no tienes Ok Ok Soldado Shinko Estamos a punto de entrar a una zona corrupta Estoy preparado Esperemos la radiación no llegue hasta ahí Si es así Fue un gusto trabajar con usted No se preocupe, haré todo lo que yo pueda Me desconectaré tres segundos antes de que tomes el portal Si perdemos comunicación Sabré Que no pudiste Ok Soldado Shinko Solo quiero decirle que su familia está orgullosa Hemos contactado a su esposa y a sus hijos Todos están orgullosos de usted Muy bien Voy adentro Aquí nos desconectamos Adiós Shinko Adiós ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hingong Te escucho, te escucho, te escucho Hingong Lo lograste Estás dentro, no puedo creerlo Estás Estoy dentro Estás en la zona Lo logré, lo logré Ok, estamos recibiendo señal de video fuerte Estamos recibiendo señal de video Necesito que hagas algo Esto sacrificará tu equipo Pero necesito que subas los chunks al máximo Al máximo Los chunks la necesito al máximo No avances, no avances Reduce las necesitas Si necesitas reduce la calidad de gráficos Pero al máximo los chunks No puedo No puedo cargar más chunks No Necesitamos cargarlo con algo No sé si me deba acercar más Capitán Shinko Momento ¿Qué pasó? Yo tengo la capacidad de darle privilegios de espectador Hágalo señor Nimos Es todo o nada ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Capitán Osas cree que será una moneda Es un movimiento arriesgado pero No tenemos atención No tenemos atención No tenemos atención Hay que intentarlo Ok, Capitán Cristi, Capitana Cristi, Capitán Osas, Capitán Canicho Todos están de acuerdo con que Utilicemos el proyecto o espectador en Hengong No hay forma de detonar una bomba No se puede Es imposible Hengong Estoy listo Encontrarás en tu costado derecho En tu muñeca Un botón Presional Demanes, viejo Excelente Está bien Muy bien Procederé a Investigar el área Está bien, ten cuidado Voy acercándome poco a poco, señor Esta es la dirección incorrecta Por favor, indíqueme en el mapa Donde me tengo que dirigir Observa la pirámide blanca Observo Ese es el punto El epicentro Donde estamos recibiendo Toda la energía corrupta del mundo Tienes que llegar Y desactivarla Llegaré Está bien Mucha suerte, señor Hengong Alto, alto, alto Capitán Osas Cree que sea prudente Subir los chunks ahora Confirmo Confirmo Está bien Hengong Da todo Voy subiendo los chunks a la mitad Es todo o nada Hengong Vamos Vamos Confiamos en ti Eres la única esperanza Es todo o nada Hengong Ok, cara que me ha hecho un chunk se quedó Fácil Démonio señor Perdóneme He fallado Cayó La corrupción La corrupción ha llegado hasta él F Mods que teníamos antes Pero tendrán que ver para el siguiente episodio En el cual comenzaremos a jugar ya definitivamente Algo que decir Cristi Es una pena Pero creo que ahora será mucho mejor O eso pienso yo Ah pues prepárense para cosas bastante grandes Bastante grandes Literalmente Adiós 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 Nos vemos Sé libre Bueno Hengong va a dejar la serie Entonces nosotros vamos a continuar Sin él Pues no Que esperamos que sigan la serie Que nos sigan apoyando Porque si se ven cosas Bastante distintas A las que habíamos hecho Pero son para bien Entonces a ver que tal Y esperemos que nos acompañen En esta nueva aventura Bien Y no lo puedo haber hecho mejor Entonces si quieren Seguir la serie con nosotros Con esta nueva cantidad de mods Y estas nuevas personas Que por cierto Habrán nuevos integrantes Pues Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este video improvisado Y nos vemos a la próxima Adiós Hengong Adiós Adiós Feliz Feliz ¿Feliz qué? Feliz día Ah bueno Adiós Feliz día a todos Adiós Chau chau Adiós